Tengo una sorpresa para ustedes, una sorpresa muy grande, entonces Juan Le dije de que este terreno sí es de ellos, ellos me respondieron sí, bueno ¿Estás de acuerdo? Juan es tu que es nuestro. Nos vemos. Javier, yo soy yo. Tenemos muchos TB2. Tenemos que estar en sí. Tenemos que estar en sí que puede ser. Yo es que estoy en el sistema. No puedo entrar. Solo le paso a la enlace para la otra lección. Por lo tanto, a mi nadie. bueno le dije a juan y manuela de que si están de acuerdo que votamos esta casa o esta cualquiera de una de estas que están acá vamos a construirle una casita no una casona es una casita normal como siempre habíamos hecho un cuarto nada más verdad y pues para dejarlos un techo a ellos donde descansar siempre también y es conforme también juan aunque sea no no tan o sea no importa la cosa que yo a conciencia la cosa que se buena la cosa con que en que se va a tener una cosa que se ve a la que no apoyar muchos en para nosotros no el señor dice de que si está de acuerdo de que nosotros le votamos la casa y que también está feliz está feliz de que nosotros le vamos a apoyar también las personas que lo van a ayudar también entonces gracias también familias les quiero comentar esto de que ya estamos yo creo que esta es una sorpresa para ustedes también porque sólo una vez habíamos venido acá y eso no no nunca pensamos de que vamos a hacer una construcción acá justamente acá en esta anzuela pero por la gracia de dios yo creo que ellos han pasado cosas en sus vidas tristes historias anteriormente en sus vidas y pues diosito les está dando la oportunidad de que ellos van a estar en una casita más o menos con un techo piso bueno ya pronto lo vamos a saber entonces gracias verdad hay tantos hermanos somos hermanos ante ante los ojos de dios somos hermanos acá en este mundo que está en eeuu que está recolectando dinero pues recibí una llamada en eeuu donde me dijeron de que ya al fondo ya casi vamos acumulando ahí también a todos los que han aportado conmigo muchos que ya están colaborando conmigo también ya tengo como unos cinco mil o seis mil quetzales ya en manos en efectivo supuestamente eso lo vamos a utilizar de víveres pero recuerdan de que si nosotros vamos a traer un pick up de víveres acá en cinco meses se acaba gracias a cada y quien va a venir otra vez a ayudarlos a estos señores ya nadie quien quien sabe verdad o puede que haya alguien más bien sabe entonces entonces por la gracia de dios ya casi ya lo tenemos y pues si alguien desea colaborar acá en esta construcción que se va a realizar acá dentro de unos diez o ocho días se va a hacer pronto no sé no vamos a dejar mucho tiempo sino que se va a hacer este fin de semana que puede ser porque ya 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 la lluvia ya está empezando igual tenga una temperatura que llega hasta 87 grados es mucho sinceramente es mucho entonces hola viejo familia esta es la gran sorpresa para ustedes también y si alguien desea aportar acá con la familia chiti que acá en esta anzuela pues estamos los órdenes para que ustedes hagan sus donaciones y por el saludo para esa mujer esa gran mujer quien me llamó a antier verdad y ella sabe muy bien quién es y pues dijo que es anónimo no podemos mencionar el nombre aún por el momento sino que sería después entonces gracias cordial de salud para ti mujer gracias por esa gran donación por esa ayuda sinceramente ese es un milagro de dios verdad porque hay personas con esos corazones tan grandes ajá entonces gracias familia sinceramente gracias entonces juan tan hecho juan sí marquillo con ten manuela sí subeca 20 se va a de acuerdo aunque sea un cuarto verdad bueno josefa dice acá de que ella está también está feliz por o sea por esta construcción que vamos a empezar ya pronto y que las maderas son las reglas no sé cómo le llaman acá que ellos lo tienen acá sembrado que ya no sirve de casi se va a caer esto y ella dice también de que se siente feliz por esta bendición de dios aunque sea solo un cuarto pero que se haga verdad entonces eso es lo que me gusta a mí de que ellos no importa que sea una casa pequeña grande como sea lo que importa es que ellos tengan un techo o sea seguro donde estar siempre toda su familia ahí estamos con esta familia mire pues acá también a nada a vida venga bueno 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 y agradecer claro bueno ahí están las palabras de ana yo creo que ustedes lo escucharon muy bien los que hablan en los que entienden el dialecto del quiche o cachiquel o quiche de cerrar o el pueblo de soy entonces ella lo explicó muy bien y se siente feliz también por la ayuda que los hermanos en estados unidos que le compran la ropa a ella lo que ella elabora entonces manuela carraochoch ya próximos días bueno exacto en unos 15 días de coche o choche a los 15 días y aquí claro simplemente la material se está apoyando que era guasto o forma porque material nos vemos ya pronto ahorita vamos a llevar vamos a ir a buscar a juanito así que eso va a ser en próximo vídeo vamos a buscar a juanito para llevarlo con el doctor y hacer su consulta y vamos a comprarle su ropita también lo que la gente han dicho gracias familia nos vemos en próximas ocasiones feliz contenta bueno y no es más que no es más que no es más Durante la familia. Si usted quiere luchar, no se puede ni. No se puede ni. Pero Dios no puede Boaz. Y Dios no puede pertenecer. No puede reír. Por los males, por los malos. Por los malos, no puede reír. El malo del malo. Pues lo decimos en otros dos. y yo soy de la noche. Yo soy de la noche. Yo soy de la noche, y yo soy de la noche. 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 Yo soy de la noche. Y yo soy de la noche. Claro que sí Juan. Mamá no tenga penigas también. Manuela, feliz, ¿eh? Feliz, feliz. Bueno. No, pero ya pronto. Aunque sea un cuarto, pero lo vamos a hacer. De bloc lo vamos a hacer. Bloc, piso y láminas nuevas arriba. Sí. No, pero ya pronto. Aunque sea un cuarto, pero lo vamos a hacer. De bloc lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Exacto. Bueno. Lo vamos a hacer. Entonces ahí estamos muchachos. Yo creo que ustedes lo escucharon también. Ajá. Entonces. Se sienten felices. Se sienten agradecidos. Acá con nosotros. Y con ustedes también. Más que todos. Con ustedes, ¿verdad? Y los agradecimientos de ella. Simplemente de que ella no puede expresarse en el castellano o el español, ¿verdad? Entonces. Lo dice en su dialecto. Pero se siente agradecido con nosotros. Cordiales saludos para cada uno de ustedes. Y bendiciones para cada uno de ustedes. Los que nos vean en esta cámara. Saludos cordiales amigos. Y los estamos esperando acá. En nuestra tierra. Nuestra tierra acá. Guatemala. Fue hace mucho. Y nos vemos pronto. Bueno. Como ven Manuela.